Silencio, por favor, silencio. Ahí está haciendo boya, Ricardo. ¿Qué te quieres hacer el mandamás? Estoy cayendo las voces en mi cabeza. Pasale su pastillero. Por favor. No he tomado mi pastillero. Ah, está el participante. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre, caballero? Iván González, mi nombre es. Iván González, su nombre es. Está hablando como Yoda el día de hoy. ¿Por qué? Nervioso, un poco. Bastante nervioso. Si tu casting quieres pasar... Estos nerviosos hoy, sí. Es el golumbre, ese no es Yoda. Estás equivocado de saga. Iván, ¿de dónde viene? Del barrio de San Martín de Porres. ¿Qué parte de San Martín de Porres? Por la avenida Perú, más o menos, la 40. Esa es la avenida transitada. Sí, todo el mundo pasa por ahí. Ahorita está bien aturado. Tráfico terrible, pero el tráfico terrible por todos lados. Ya no hay hora punta, ya todas las horas son complicadas. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Sé, las pistas están muy chiquitas, la gente tiene más carros. Yo propondría, por ejemplo, que los camiones, ¿no es cierto? Eso que pasan cemento, construcción, que toran toda la Panamericana, deberían tener un horario de 12 de la noche a 5 de la mañana. ¿Sabes qué más yo diría? Aporta. Que todas las empresas de transporte, digamos, para provincia, interprovincial, sean en las afueras de Lima. Me encanta. ¿Qué otra propuesta mandarías tú para este gobierno? ¿Por qué? Porque hay muchísimas en el centro de Lima. Qué egoístas son. O sea, ustedes, si tuvieran una empresa de transporte, no pueden tenerlo donde les dé la gana. Si tú tienes un camión, Katia, no puedes pasearlo a la hora que tú quieras, porque tú dices. No, pues. Reglas y orden, pues el problema es que aquí no hay orden. No hay orden, pues hacemos lo que nos da la gana. Pero ¿por qué no los carros mejor en lugar de los camiones? No, atoramos la Panamericana. Por ejemplo, en Santanita. Me estaba viniendo en Santanita y estaban los mototaxistas en plena vía donde no tendrían que circular. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Consígueme el teléfono del ministro de transporte, por favor, ¿ya? Ahorita. El nombre, por lo menos. Primero el nombre. Primero el nombre, porque no me lo sé. Primero el nombre. Ya después vemos. El ministro de transporte, ¿quién sería? Burros todos, nadie sabe. Transporte y comunicaciones. A ver. Además, no sabemos porque para cuando salga este casting, ¿quién sabe si sigue el mismo ministro? Voy a buscar. ¿Qué le dirías? En realidad, a mí me parece que el problema. ¿Cuál es, a ver? No tiene que ver con ninguna de esas cosas. ¿Con qué? El problema es que todas las soluciones que se dan están dirigidas a los automóviles, cuando las soluciones tienen que ir dirigidas al transporte público, porque las ciudades importantes donde el tráfico se ha controlado es porque la gente no maneja su carro, sino usa tren, metro o ómnibus. Pero aquí no existe un... Efectivamente, tú mejoras el transporte público y todo el mundo es transporte público y nadie saca su carro el fin de semana para su tiempo libre. Y dice, no hay que hacer más carriles, no hay que hacer más rampas, no hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es dar mejor y más eficiente transporte público para todo el mundo. O sea, la ciudad desarrollada no es donde todo el mundo tiene auto, sino donde la gente rica usa transporte público, porque no tiene necesidad de tener auto. Nadie debería tener necesidad de tener un auto privado, excepto para tu tiempo libre el fin de semana. Todos deberíamos usar transporte público, porque debería ser eficiente, rápido y llevarte cerca a tu casa. No sé, yo prefiero mi carro. Ricardo, presidente. Ricardo, presidente. Ricardo, ¿puedes hablar con el señor Vizcarra? ¿Le puedes decir eso? Voy a decirle, acá tengo mis propuestas. Acá tengo todas mis propuestas. Acá hay varios que tienen sus propuestas. Sí, acá hay varios. Ese es el ministro de Educación. No, Vizcarra es del transporte público. ¿Por qué me sacan? Para el transporte es Gallardo. Porque este es el momento político en Yo Soy. Gallardo Q. Ya luego busqué. Gracias Sebastián por todo esto. Vizcarra, ¿de verdad? Estás viendo seguro del 2014. No, porque puse en Google 2016. Tú mejoras el transporte público al punto de que no hay excusa para tener auto y el tráfico se soluciona. Ya lo dijiste, ya. Pero quiero reafirmar mi propuesta. Como buen político digo seis veces la misma cosa con diferentes palabras. Ricardo, al Congreso. Y lleno 40 minutos de intervención en el Congreso. Ricardo, al Congreso. Ricardo, al Congreso. ¿Cuál sería tu símbolo, Ricardo? El mío, mi símbolo sería la varita mágica. Ah, qué aburrido. Ya no te creía. A ver, el tuyo. El mío. Un hipopótamo. Así. Ah, el participante. Juan, Iván González. Sí, Iván González. ¿Hace cuánto tiempo cantas? Uf, muchos, pero muchos años atrás. ¿De toda la vida? Sí, en todos los géneros musicales, sí. ¿Y qué te ha dicho el público que te ha escuchado? Sí, que les gusta la canción, que me parece bastante. Ya he venido con otros artistas también. He venido con los iracundos, he venido con Jorge González, de los prisioneros. Avancé también, hasta la selección, pero ahí quedó. ¿Y el artista que has escogido hoy, también lo has presentado en algún momento aquí en este casting? ¿O es nuevo? Nuevo. ¿Primero? Nuevo, sí. Le deseamos toda la suerte del mundo. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Álvaro Torres. ¡Ah! Vamos a su ti. RBC. Deja la luz encendida, quiero mirarte desnuda. Ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta, palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba. Solo los dos en silencio, enredados en la cama. Había soñado tanto, este precioso momento, pero eso es lo máximo. Estoy entrando en tu cuerpo. Habla bien. Siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. ¡Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas mi piel y mi piel. Quiero amarse una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que en el mar de tu cuerpo yo quiero beber. Hasta la última gota de amor y un cancé, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Quiero bailar contigo, guachano, pegadito y media loseta. Porque tú sabes. ¡Abrázame! Esa canción, qué bárbara. Yo voy a decir que sí. Yo también voy a decir que sí. Gracias, Ricardo. Bienvenido a la siguiente etapa para que me abraces, me apretes y me beses fuerte. Otra vez el coro, por favor. Gracias, gracias. ¡Vuelve el coro! ¡Un, dos, tres, va! ¡Abrázame, apriétame, acaríciame y ya me voy! ¡Muy bien! Gracias, gracias. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.